Sin ti yo no me siento bien, nada más de mil es el Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve Alteramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared de la soledad Yo me enamoré, me contagié, sin ti yo no me siento bien, nada más de mil es el Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve Alteramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared de la soledad Yo me enamoré, me contagié Cuatro de la mañana, recién me despierto Sé lo que me pasa, siento que estoy muerto Bandidos en la calle se encuentran a diario Pero como es de fecho, pocos pueden ser Y es que hemos logrado producto de calidad Subimos en los rankings como abuela Superman Fuertes y distantes de la ley y de Dios Sin saber que él tenía para mí ready to work Cambiando la historia cambian los papeles Me di cuenta que felicidad hoy no tienes Pero en cambio si te propones una meta espiritual De ayuda y enseñanza a la gente que es real Muchos casos que se podrían salvar Con historias y canciones que los pueden ensanar Esto si es realmente verdadera pasta No la tengo en ningún banco, esa está aquí en mi alma Sin ti yo no me siento bien Nada más de mi deseo Viviendo y por dentro muerto Hasta un ciego lo ve Alteramos dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared de la soledad Yo me enamoré, me contagié Sin ti yo no me siento bien Sin ti yo no me siento bien Nada más de mi deseo Viviendo y por dentro muerto Hasta un ciego lo ve Alteramos dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared de la soledad Yo me enamoré, me contagié Barrotes los cambiamos por lapiceros Útiles escolares, nuevos consejos Traficando historias de amor Verdadera salvación Testimonio de que Dios me contrató Aquí muchos somos los misioneros Haciendo transiciones, llegando a otros terrenos Aprendiendo y enseñando que es así Que la vida una sola y que tiene fin Aquí muchos somos los misioneros Haciendo transiciones, llegando a otros terrenos Aprendiendo y enseñando que es así Que la vida es una sola y que tiene fin Transición correcta Creo que estoy del lado donde termina la gente buena Transición completa Ya estoy del lado y también tengo la posición correcta Transición correcta Creo que estoy del lado donde termina la gente buena Transición completa Ya estoy del lado y también tengo la posición correcta Sin ti yo no me siento bien Nada más de mi deseo Viviendo y por dentro muerto Hasta un cielo lo ve Alteramos dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad Yo me enamoré Me contagié Sin ti yo no me siento bien Nada más de mi deseo Viviendo y por dentro muerto Hasta un cielo lo ve Alteramos dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad Yo me enamoré Me contagié Metalucumberri Bandido buena gente Jesús es su abogado A la vida se lo debe Metalucumberri Bandido buena gente Jesús es su abogado A la vida se lo debe Me contagié Por dentro es Lo que tenemos Todos siempre encierro diferente Una cárcel no siempre tiene cuatro paredes Uno el de arriba Que te puede ayudar Desde la distancia Otro equinoccio Firmes en el cielo Luz en el rostro Una mañana Diferente Más optimista Nuevos rumbos Enfrentamos ¿Quién lo diría? Estilos uniformes Suben la cima Monsieur Job Contagiando vibras Nuevos rumbos Enfrentamos ¿Quién lo diría? Estilos uniformes Suben la cima Esto es Monsieur Job Contagiando vibras Esto es Monsieur Job Contagiando vibras ¿Quién lo diría? ¿Dónde están climas? ¿Qué tal yo surmigo? ¿No hay verdad? Yo ¿Quién lo diría? Samba Gracias por ver el video.